Hola ¿Qué? ¿Quién te destruyó? Ah Ah ¿Tú crees que está tan mal? Te ves ridícula Es que... Sé que está algo lacio Y corto Ayer cuando necesitaba tu ayuda Este bolso Tienes uno de estos bolsos Con lo que cuesta esto Le darías de comer a un país en desarrollo Es verdad, ¿no? Mía ¡Qué cabello! ¡Mamma mía! ¿Viste? ¿Viste? Deben ser muy bien Yo digo que seis... ¡Wow! ¡Qué cabello! ¡Mamma mía! ¿Viste? Deben ser muy bien Yo digo que seis...